Tras la agresión a sacerdotes y la toma de Catedral de Managua de parte de violentos simpatizantes del gobierno, la iglesia logró la evacuación de madres de presos políticos alojadas en el templo, tras una negociación con la presidencia. La Chayo habló con las madrecitas de la iglesia y con el padre, me imagino yo que diciéndole que si nos sacaba, no sé qué arreglos tendrán ellos, yo le agradezco al padre y a las madres que nos sacaron, pero ahí hay algo oscuro, ahí hay algo oscuro, porque el día de ayer golpearon al padre y hoy la Chayo mandó a podar los palos, a hacer limpieza. ¿Cómo pasaron la noche ustedes con tantos simpatizantes del gobierno que estaban en el interior? Mal, 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 pasamos mal, 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 mal. Los oficiales de policía en la Catedral con chifac de cerveza, esas turbas que buscó él del mercado oriental, acostadas en las colchonetas, nos robaron cosas que nos habían regalado por parte de la alianza, nos robaron cosas. Se robaron una planta eléctrica que llevábamos nosotros, porque esa planta eléctrica era por si acaso se iba a la luz. Luego de la salida de las madres en huelga de hambre, los simpatizantes del gobierno, como si se tratara de un show mediático, entregaron la Catedral queriendo manipular la labor social de la Iglesia. Yo creo que es importante que esta sea como una especie de profecía, ordenar, limpiar, yo creo que como dice la palabra de Dios, que cada uno somos templo del Espíritu, yo creo que es el reto de que cada uno limpie su corazón, ordene su corazón y yo creo que eso se hace necesario para que el gran templo de Nicaragua también se pueda renovar y pueda tener nuevos horizontes siempre. Para la Iglesia es recordar que en todos los tiempos la Iglesia ha querido abrazar a todos sus hijos y esto en la historia no ha sido siempre fácil, pero la Iglesia persevera en ese camino de humanismo y del lenguaje evangélico cristiano sería una Iglesia samaritana, como dice el Papa Francisco. Marcos Medina, Noticias 12.